Ya me hice malo Se cayó mi casa Ya me bañé con lava Ay, ¿a poco sí? Cuéntame más Noche de Free Fire Hijo, ya te cumple el Play 5 Ya sabes lo que quiero Vegeta Está bien, te me cuidas Tengo que llegar rápido a la casa Desde que me cague, ya me estoy hartando Se me sale, se me sale, se me sale El cerote Vamos a parar el camión Freezer Vamos maldito Saiyajin Poronga, ese casi me pega Más vale que te cuides Saiyajin Si no yo también te voy a dar un colazo Está bien Freezer Pero cuídate tú también Si no Vegeta te va a agarrar Me hice del baño Todo sea por el PlayStation 5 Yo también soy Inevitable Yo quería esa última Papa A ver si muy Saiyajin A ver si se mete con Johnson Cagaste maldito insecto Mejor dale agua a los perros insecto Cuando también te agarres la pelota Freezer Estoy listo para que me mientes La voy a agarrar como perro con la boca Pasa en la pared Pasa en la pared Me gusta ahora la exploradora Mario Matadama Dragon Ball Z Randoms Esto no termina Todavía falta mucho Por ver Y mucho Por sorprender a los demás Nos vemos después No olviden que yo soy El gran Yomze Dragon Ball Z Random se va Y se despide Hasta la próxima Maldito Saiyajin Yomze El gran Yomze